El exjefe del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció este martes 5 de junio que abandonará la presidencia del Partido Popular, tras perder el poder la semana pasada mediante una moción de censura en el Congreso de los Diputados. Al encabezar una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la Formación Conservadora, aseguró que convocará a un Congreso extraordinario para elegir a un nuevo líder que habrá de sustituirlo y en tanto él cumplirá lo que le queda en la dirigencia con prudencia. La decisión la toma después de que el viernes perdiera una moción de censura por la que Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, se convirtió en el nuevo presidente del gobierno español, con lo que el Partido Popular pasa ahora a ser la principal fuerza de la oposición. Ante los principales dirigentes territoriales del partido, Rajoy anunció que en este tiempo no va a cambiar ni a los portavoces parlamentarios ni a ningún cargo en la estructura del partido para dejarle eso a la persona que lo suceda. En su mensaje, criticó el hecho de ser sustituido la semana pasada por un partido que no ganó en las elecciones de junio de 2016, lo que la censura no es de los electores sino de partidos políticos que buscan el poder. Recalcó que uno de los objetivos del partido en los próximos meses será defender su labor en el gobierno, en la gestión de la economía, de la recuperación y de cómo afrontó el desafío independentista en Cataluña. Notimex.